Políticos y empresarios de la provincia de Alicante han pactado incluir enmiendas a los presupuestos generales del Estado en el Congreso para mejorar las inversiones. Pepe Asensi, senador del PSOE por Alicante, ha anunciado que sus compañeros de partido están trabajando a contrarreloj para presentar unas enmiendas que tienen como objetivo conseguir que la provincia de Alicante gane 500 millones de euros en fondos de inversión. Que se va a lograr porque hay naturalmente disposición por parte de los actores en este caso, sea el Partido Socialista, sea la delegación del gobierno, sea la subdelegación del gobierno y sean los ministerios implicados en Madrid con los que se está teniendo conversaciones, como también se han tenido con actores sociales y económicos también de la provincia. Las enmiendas de los populares están centradas en favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo en la comunidad valenciana, topar el precio del agua desalada, desarrollar el plan director del puerto de Valencia o para aumentar las inversiones en infraestructuras en la provincia de Alicante. Es que la provincia de Alicante es la peor financiada en cuanto a inversiones de todo el conjunto de la nación. Apenas 80 euros por el alicantino. Es algo absolutamente irrisorio al lado de los 200 euros de media nacional. Claro, ¿cuál es el contexto? Somos la quinta provincia en población y en aportación al PIB. Esto es indiscutible. ¿Qué estamos haciendo desde el Partido Popular? Presentando unas enmiendas sensatas que vienen a reequilibrar unos presupuestos absolutamente desequilibrados e injustos y que esperamos, es más, imploramos a los diputados socialistas de esta provincia que se pongan al lado de esta provincia, que antepongan los intereses de los alicantinos a los intereses propios de las siglas. El PP pide a los socialistas que antepongan los intereses de los alicantinos a los de su propia sigla. Por eso piden que apoyen y voten a favor de las casi 70 enmiendas que han presentado para redimir los presupuestos que catalogan de tremendamente injustos. Unos presupuestos que han unido al sector empresarial alicantino que en este año ha levantado la voz ante una injusticia y esperan ser oídos. Escuchando a todos, ayer concretamente estuvimos con el Partido Popular, con todos los diputados, donde nos van a presentar las enmiendas, vamos a estudiarlas y la verdad que creo que es muy positivo porque este movimiento nunca se había dado. En definitiva, defender los intereses de los empresarios, de los ciudadanos y lógicamente de todos los trabajadores. La demostración de esa alianza la veremos el próximo jueves 3 de noviembre en la concentración en Alicante contra el atropello de los presupuestos generales del Estado. que ha organizado la Cámara de Comercio. Nosotros lo que hemos convocado es el día 3 a las 7 de la tarde una protesta pacífica, educada, correcta, pero enérgica al mismo tiempo. Simplemente lo que queremos es poner de manifiesto quién es la provincia de Alicante y que la provincia de Alicante no se merece este maltrato. Y como dicen en su eslogan, se acabó, Alicante se planta.